Este es parte de nuestro trabajo de los muñequitos que fuimos a enterrar al panteón. Bueno, aquí están uno de los muñequitos que fuimos a enterrar al panteón y los vamos a estar tirando. Vamos a estar enterrándolos de una vez, les vamos a estar metiendo a nuestro agujerito donde los vamos a estar. Les vamos a tener a meter la foto de nuestra santa muerte que ya tenemos ahí para cubrirlos. Vamos a poner en estas vías del tren, vamos a poner ofrendas a Ogunfarrey que es así como le llaman. Yo le llamo el espíritu de las vías del tren, el espíritu del hierro. Estamos poniendo una ofrenda de caracolitos. Vamos a poner también aquí una ofrenda de dulces, de dulces de colores. Le vamos a darle de ofrenda. Vamos a poner también miel. Miel. Y rosas. Vamos a poner miel. Ese es el problema de grabar en vivo, que tiene uno que hacer las cosas. Ese es el problema de grabar en vivo, que tiene uno que poner aquí. Vean cómo le vamos a echar la miel. Vamos a echar miel para que sirva de ofrenda al espíritu del fuego, que es el que nos va a ayudar aquí a enterrar. Y esa es la tercera parte de nuestro amarre que hicimos en el panteón. Ahora vamos a cubrir muy bien este amarre, para que aquí vamos a cubrir con sangre. Sangre, que ya está cuajando la sangre, válgame Dios. Sangre de gallina negra y pichón. Hacemos una cruz usando la sangre de gallina que tenemos para esta noche. Y por encima le vamos a echar un poquito más de miel. Vean, aquí estamos en el cruce de, en un cruce de el tren. Vean, para allá está el tren. Para acá, vean las vías, que se vean las vías, que se vean las vías, que se puede ver. Estas son las vías del tren, donde venimos a darle una ofrenda a algún ferrey, que es como se le nombra en, como le nombran los, ah, los santeros y los que trabajan en el vudú. Le nombran algún ferrey. Yo, como se los he dicho por ahí muchas veces, no le pongo nombre a mis espíritus. Para mí es mi espíritu poderoso de las vías del tren. El espíritu poderoso del hierro, que es el que nos va a ayudar esta noche. Son espíritus muy fuertes, que nos ayudan a hacer nuestros trabajos de brujería y hechicería. Y aquí quedó. Vean nada más que hermoso están nuestros trabajitos. Y darle un poquito más de calor a este, a este hermoso, a este hermoso trabajo. Para que ustedes vean cómo se trabaja la verdadera magia y hechicería mexicana. Con esos espíritus de la naturaleza, la fuerza de los espíritus del panteón. Que ya cargamos nuestros, cargamos nuestros muñequitos, como ustedes pudieron ver. Los enterramos, los cargamos. Y ahora estamos haciendo la tercera parte, la tercera y última parte. El entierro de nuestro trabajo aquí en las vías del tren. Vean cómo aquí están las vías del tren. Vean, aquí están las vías del tren. No voy a caer porque, entonces, sí. Vean, puras vías del tren. No sé qué tanto más se puede ver, pero bueno, por ahí están todas las vías del tren. Estamos aquí, en esta hermosa noche de esta madrugada. Que parece que ya estamos en verano, pero todavía se siente un poquito el frío. Son, estamos en este lunes. Este lunes hermoso. A las, ¿qué horas son, Denise? A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Y nosotros estamos aquí trabajando en Joda, aquí en este hermoso día, lunes 23 de marzo. Es 23, sí, es 23, lunes 23 de marzo. Estamos trabajando en este hermoso trabajo. Así que vamos a darle con todos, mis amigos, para que sea esa la última parte de su trabajo. Espero les haya gustado. Ahora sigo con los trabajos nuevos de la semana pasada. Así que pronto van a ver su trabajo. Y espero les haya gustado. O sea, también pueden tener un trabajo de vera calidad. Como estos, llamando al 316-440-0979. Recuerda también que estamos pidiéndote tu ayuda, que seas un ángel en la tierra. Donando para él, la obra benéfica que vamos a hacer esta a mayo. Vamos a estar llevando ayuda, como lo hicimos en diciembre del año pasado, a las familias necesitadas. Así que, si te quieres convertir en un ángel en la tierra de la Santa Muerte, pues, pasa a nuestra página web www.santamuerteks.com donde podrás donar lo que tu corazón te dicte. Recuerda también, ahí, no te pierdas nuestra, no puedes dejar de visitar nuestra página web, que ya te mencioné, www.ks.com donde encontrarás nuestra tienda web, donde podrás encontrar nuestra tienda en línea. No es una, no es simplemente un mugroso, no es simplemente un mugroso blogger, es una página profesional, es una tienda en línea. Y aquí estamos velando nuestro producto, porque que creen, cada vez que el tren pasa por aquí, por estas vías, pues, llena de energía nuestro trabajo. Y hace que estas personas te busquen tu camino, que busquen tu camino, que te busquen donde quieran que entran. Y miren, aquí viene el tren, que hermoso momento, señores. Esto van a ver ustedes cómo se va a llenar de energía nuestro trabajo. Es una bendición que nuestra Santísima Muerte nos da para que puedan ver cómo en estas vías del tren, aquí donde estamos ahorita, pasan los trenes y se llenan de energía. ¿Cómo nos van a llevar de energía nuestro trabajito? Y nos van a ayudar a que usted querida te busque y te venga a buscar y te busque donde quiera que estés. Hasta debajo de las piernas te va a encontrar por el poder infinito de todos los muertos, por el poder infinito de la Santa Muerte, por el poder infinito del universo en este momento. Yo declaro que estas personas que estamos enterrando y velando aquí, tienen que buscarte donde quiera que estés. Tienen que buscarte, tienen que rendirse a tus pies y llamarte, morirte de amor por ti. Se ha dicho y el universo lo ha escuchado ya que hay las escritas del universo y se termina tu trabajo. Esa es la última y tercera parte de los trabajos y recuerden, esa es la última parte de los trabajos que mostramos de el panteón, de entierro del panteón y recuerden que estamos tomando las órdenes para los trabajos de destrucción de Viernes Santo. Recuerden que el Viernes Santo es el último día. Es el único día del año donde se puede hacer trabajo de destrucción 100% potente. ¿Por qué? Porque ese día, después de las 3 de la tarde, se supone que Jesucristo murió, se elevó al cielo y los ángeles se fueron a seguirlo. Los ángeles del cielo fueron a, se elevaron indignados, sufriendo, llorando, desconsolados por la muerte de Jesucristo y fueron al cielo. Y nos dejaron totalmente desprotegidos. El Viernes Santo nos tenemos protección alguna, así que es un día especial para hacer trabajos de destrucción y de separación de parejas. ¿Quieres destruir a una persona? ¿Quieres destruir a alguien? Bueno, pues pídenos estos trabajos. ¿Quieres hacer un trabajo de rompedaños? ¿Estás enfermo? ¿Tienes alguna maldición? ¿Alguna brujería? ¿Quieres abrirte los caminos? ¿Quieres atraer a tu ser amado? Mándase el trabajo de domingo de gloria. El domingo resucitó Jesucristo, el domingo se venció la muerte, el domingo se comenzó un nuevo ciclo, una nueva historia en la vida del mundo. El domingo de gloria es el día especial para que mandes a hacer tu trabajo de rompedaños, de sanación, de abrecaminos y de atraer al ser amado, de que se vuelva a comenzar el ciclo de vida. Así que aún están a tiempo de pedir estos trabajos. No se enojen como el año pasado, porque ya el año pasado se los dije claramente, solamente puedo tomar tantos trabajos. Después de tantos trabajos, por más que se enojen, no voy a agarrar más trabajos. El jueves de la semana que entra, dejo, perdón, el miércoles de la semana que entra, dejaré de tomar órdenes para los trabajos de destrucción y separación de Semana Santa y para los trabajos de rompedaños y sanación de domingo de gloria. Tienen solo hasta el jueves de la semana que entra, que va a ser jueves, ¿qué día es el jueves? El jueves día 2. El jueves día 2 es el jueves día 2 de abril, va a ser el último día que tienen para pedir y ordenar sus trabajos. Destrucción y separación de parejas para destruir a una persona. ¿Quieres destruir? ¿Quieres dañar? ¿Quieres causarle daño a una persona? Pues ordena tu trabajo de destrucción de Viernes Santo. ¿Quieres romperte tus maldiciones, quitarle tus brujerías, abrirte los caminos, a través de ser amados? Manda a hacer tu trabajo especial de domingo de gloria. Así que recuerden, el último día para mandar a hacer sus trabajos va a ser el jueves, el miércoles 2 de abril. Después del miércoles 2 de abril, no me van a ver ni en pintura. A partir del viernes en la noche, del viernes en la tarde, del viernes 3 de abril, voy a dejar de contestar los teléfonos. No voy a contestar los teléfonos, ni llamadas, ni mensajes de texto, nada. Me voy a desconectar totalmente el viernes, el sábado, el domingo y el lunes. Volveré a contestar las llamadas el martes. El martes, ¿qué va a ser? ¿Qué llega a ser el martes? El martes 7, volveré a contestar las llamadas. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que desconectarme para hacer todos los trabajos especiales. Hacer todos los trabajos que ustedes están pidiendo. Los trabajos los empezamos a velar el viernes, el jueves en la noche. Bien, preparamos todos los materiales, empezamos a velar sus fotografías, empezamos a velar los espíritus por medio de las fotografías de sus heridas amadas. Empezamos a hacer las velaciones el jueves. El viernes se hacen los trabajos de destrucción y separación de pareja. Continuamos todavía con las velaciones. El sábado continuamos con las velaciones de los trabajos de abrecaminos, rompedaños y amarres de el domingo de Gloria. Entonces, esos días voy a trabajar muchísimo, como lo hice el año pasado, muchísimo. Fue sorprendente cuántas personas pidieron esos trabajos del año pasado. Y se enojaban y me metaban la madre y me insultaban. Decían, pinche vieja, pues se les voy a pagar, no les estoy pidiendo nada de gratis. Yo sé, yo sé que me van a pagar, yo sé que no les están pidiendo nada de gratis. Pero por eso se les está avisando con tiempo para que ordenen sus trabajos. Al primero que ordenen, al primero que le agarro la orden, si te esperas hasta el mero día, pues te jodiste porque no te voy a agarrar tu trabajo porque ya no tengo tiempo. Así que recuerden, el miércoles es el último día para ordenar sus trabajos. Así que llama, llámanos al 316-440-0979 o ordena tu trabajo especial en el website. Puedes ir a mi website y pagar directamente ahí por tu trabajo especial. Una vez que pagues por tu trabajo especial ahí en el website, me va a salir inmediatamente, al instante que tú hagas tu pago en el website, me mandan a mí un mensaje a mi celular y dice, tienes una nueva compra. En el momento que yo reciba ese mensaje, me va a decir, fulanito de tal pagó por un trabajo especial. Yo te llamo inmediatamente para que me envíes las fotografías, nombres, fechas de nacimiento y empezar con tu trabajo. Así que puedes ir directamente a mi website y pagar. Esos son los trabajos especiales, no los trabajos de todos los días. Así que, y a todos mis amigos, vamos a hacerles, vamos a tomarlos en cuenta. Todos mis amados seguidores van a ver que eso deja les tengo. Van a ver que les voy a hacer un trabajo especial, pero para que lo vean, no nada más de boca. Porque yo les puedo decir, te voy a regalar las cielos y las estrellas y pues nada, nada te sirve. Voy a hacer un trabajo especial para todos ustedes en el que voy a nombrarlos por nombre. Ustedes van a ver su trabajo en el que los voy a nombrar a todos ustedes para que les vaya bien, para mandarles una buena bendición, para mandarles todo mi cariño, por todas mis bendiciones, todo mi amor y el amor de la Santa Muerte y la protección de la Santa Muerte, para que la Santa Muerte los cuida y los proteja estos días, este viernes. Así que vamos a hacer un trabajo especial. Mañana para todos ustedes, ustedes la vamos a subir. Mañana Marte vamos a hacer un trabajo muy bonito para que ustedes vean cómo los queremos y los adoramos aquí en su canal esotérico Templo Santa Muerte Kansas. Así que bueno, ustedes podrán ver cómo hacemos un trabajo con su nombre para cada uno de ustedes. ¿De regalo? Siempre me gusta hacerlo. Siempre lo he hecho. Ustedes han visto cuando les he hecho los abrecaminos gratis y que se los hago de uno por uno. Les digo, este es tu abrecamino fulanito de tal y les muestro cómo los hago de uno por uno. No me gusta decirles, les voy a regalar. ¿Y ustedes cómo saben que les regalé?